Internacional Estados Unidos, Eduardo Verástegui alienta el rechazo a la ley de suicidio asistido en Colorado. El 8 de noviembre de este año, los ciudadanos del Estado de Colorado votarán a favor o en contra de la propuesta 106, que promueve, según explica Verástegui, la legalización del suicidio asistido por el médico. En un reciente vídeo, el actor y productor criticó que los promotores de esta propuesta pidieron a los noticieros que no usen la palabra suicidio cuando hablen sobre la legalización del suicidio asistido por el médico. Pero, ¿por qué pedirle a las noticias que no hablen sobre lo que precisamente quieren legalizar? Pues sí o no. Verástegui exhortó a los pobladores de Colorado a conocer los hechos antes de votar este noviembre en la propuesta 106. Si la propuesta pasa, ¿sería legal en Colorado que los médicos prescriban la muerte? Imagina esa locura. ¿Acaso no vamos al doctor a que nos cure? Vota no a la propuesta 106, alentó. El sitio web votanopropuesta106 advierte además que esta propuesta permitiría a los médicos de Colorado escribir una receta a una persona mentalmente competente que ha sido diagnosticada con una enfermedad terminal con un pronóstico de vida de seis meses o menos. El paciente luego tendría que autoadministrarse el fármaco para acabar con su vida. Es por eso que se llama suicidio asistido, explica el sitio web, pues se requiere que un médico escriba una receta, pero luego los pacientes deberán llevar a cabo el acto por su cuenta.